¡Hey! ¿Qué tal? Aquí Peralex y estamos en un nuevo gameplay. Bueno, entonces nos quedamos aquí, en donde habíamos avanzado un poco. Logramos hacer que al niño que nos molestaba, o al tipo, un perrito se lo tuviera ahí todo azorrillado, todo asustado. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver. El niño mira a las gallinas. Vale, ¿y es todo? Vale, sí, solo es todo. Vamos a ver qué hace... Bueno, era Timmy. Vamos a ver qué hace Tom. A ver, ¿Tomás? No, pues Tomás tampoco mira nada. A ver, Timmy, habla con la ancianita. A ver, habla con ella. Ay, Timmy es demasiado... No sé. ¿Cómo decirlo? No sinvergüenza, sino como que... Tiene atrevido, no sé. Es con ganas, Timmy. Timmy, eres la hostia. A ver, ¿y este qué le puede decir a la viejita? A este solo le pregunta. O que sigamos el camino. Thank you, thank you. Bueno, en arabe o árabe con inglés y no sé qué más. Es... Gracias. Mira, está jugando básquet. La que le habíamos robado la pelota. Oh, a ver, a ver. Soy un noob. A ver, Timmy, tú puedes. A ver, dejemos que ella lo haga. Pensamos que era una cazuela. No sé qué. Pensé que era... Tira. Vamos, Timmy. Vas tú, vas tú. No, no lo puede ser, pero... Me cago en todo. Vámonos. No somos buenos en el básquet. Uf, podemos ir por aquí. Es que quiero ver todo, o sea... Timmy, no te quedes ahí. Es que tengo que controlar a los dos. ¿Puedo ir por aquí? No, no puedo ir por aquí. No puedo brincar. Por acá, por acá. Mete, Timmy. Espérate tú, Tom. Fíjate por dónde caminas, por favor. No quiero un accidente. ¡Una ardilla! ¿La vieron? ¡Guau, guau, guau! Bueno, tenemos que buscar cosas. Para los que no sepan, cosas para... Para curar al tipo. Al tipo que no sé si es nuestro padre o no. Estoy dudando. ¿Aquí qué? Vale, nada. Ahí hay un tipo atrás. A ver, Timmy, ¿tú qué me puedes decir? ¿Nada? Ah, Timmy está un poco menso. A ver, tú habla con él. Señor. Oye, oye, tranquilo. O me dice que me vaya. A ver, Timmy. Timmy convence a todo el mundo. Timmy es demasiado guay. ¿Veo el que te digo? Timmy le dio una nalgada. ¿Y esa mariposa? Ostras, no puede ser. A ver, ahora tú. Ok, ok. Timmy es un cabrón. Timmy es la leche, en serio. No puede ser. Vale, entonces por aquí. Ábrale. Timmy, ¿tú también? Empujen. Excelente. Es que este juego es de trabajar en equipo. Por eso se llama Brothers. Son dos hermanos. Murió nuestra madre, así que tenemos que hacernos responsables. Ya que pues nuestro padre está enfermillo. Vamos ahí abajo primero, antes de cruzar este puente. Quiero ver casi lo mayor posible. Tampoco no quiero... Pero miren, o sea, me gusta cómo se ve el juego. No sé, me gusta mucho este estilo. ¿Este está tocando algo? A ver, Timmy, sube. Timmy está un poco tonto. Timmy no sabe subir. Ahí está. A ver, primero vamos a dar con él porque Timmy es un cabrón. No sé tocar. Y se burla de mí. Y le digo, usted no sabe nada, señor pelón. Es un pelón. Ostras, Timmy es un crack. Ven, Timmy es un crack. Tomas, no te enojes. Oh, oh, oh. De nada, de nada. Soy un crack. Timmy sabe que es un crack. Y no le importa decirlo. ¿Podemos ir por el agua? Sí, sí podemos. Vale, no sé por dónde tengamos que ir ahora. Vamos por acá, por acá. Es un poco complicado, como les digo. Vale, cruzamos el puente. Bueno, no lo cruzamos, pero... ¿Viste qué? A ver, hablemos primero. Tú, Tom. Siempre tienes que hablar primero. Es un borracho. Es un ebrio. Señor, no puede estar ebrio si hay tantos niños aquí. Bueno, nomás somos nosotros y el mocoso que nos... Que nos hizo la vida imposible al inicio. ¿Qué? Timmy. Timmy, no. No, Timmy. Timmy está tomando. Pero, ¿por qué lo dejas, Tomás? Pégale. Golpéalo. Timmy, no, Timmy. Eso no está muy bien, chicos. No hagan eso. Por favor, no tomen. Menos si son como Timmy. Son pequeños. Tom, todavía te lo aceptaría. ¿Qué si es otra ardilla? Aquí hay muchas ardillas. Eso está chido. A ver, vamos por acá. Vamos por acá. Vamos andando. Vamos, vamos. Tom, espérate, Tom. Ok, una cinemática. Este es un granero. ¡Es un perro! Espérate. ¿Me puedo alcanzar aquí? No, no nos puede alcanzar. ¿Qué es esto? Esto es un perrote. Es como el que estaba encerrado al inicio. Bueno, al principio, en el primer gameplay. ¿Tengo que brincar o qué tengo que hacer? Oh, con uno lo distraigo y con el otro tengo que... Creo que sí, ¿no? A ver, quiero ver si se puede. Sí, creo que tengo... Ya sé lo que tengo que hacer. A ver, vamos a ver. Oh, no quiero morir. ¡Vamos, Tom! ¡Vamos, Tom! Eso, ven, así le tengo que hacer. Uno lo distrae y el otro sube. Oh, tengo que ir así hasta el final. ¿Vale? Excelente. A ver, a ver. Timmy, ¿puedes seguir o no? Uf, ahí está. Ahí está Timmy, si pudo. Tom, ten cuidado. Es que aquí es peligroso porque... Voy a atrapar a Tom en cualquier segundo. Ahí, ahí, ahí. Vamos, Tom, vamos, Tom. Sube, sube. Excelente. Vamos, Timmy. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes, Timmy? Timmy, sube. Me cago en todo. Esto es peligroso, Timmy. No seas un tonto. Corre, Tom. Corre, Tom. Uf. Timmy, vamos. Rápido, rápido. Sube, sube. Excelente. Excelente. A ver, espérate. Hazle caso a Timmy. Hazle caso a Timmy. Acá estoy, acá estoy. Ostras, ya no me deja. Ya no es tonto el perro. A ver, voy a hacer que baje. Y sube a Timmy otra vez. Ahí está. Corremos rápido, 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 rápido. Sube, Tom. Uf, esto es complicado, chicos. Muy complicado. A ver, cambiemos un poquito la pantalla. Movámonla. Creo que... Vamos, Tom. Tú puedes. Tom, sube, sube, sube. Uf, genial. A ver, necesitamos hacer que se venga hacia acá. Vamos, Timmy. Vamos, Timmy. Timmy, sube. Sube, por el amor de Dios, Timmy. Es que le piqué a otra tecla. No puede ser. Es que esto es complicado, en serio. Vamos, Tom. Sube, sube, sube. Uf. Ahí está. Por acá, por acá. Ostras, esto va a ser más complicado de lo que parece. Uf. Ya no me va a dejar pasar, Timmy. Estás atrapado ahí. A ver, tengo idea. Uf. Sube, 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 sube. ¡Sube, Tom! Uf. Sube, Timmy. Sube, Timmy. Sube, Timmy. Ostras, hay un pasaje. Espérate, en la... ¿En la escala no puedo hacer nada? No. ¿Me puedo caer? Todos quieren saber si me puedo caer, ¿verdad? No puedo, pues no puedo. No vamos a asesinar a Timmy, aunque es un cabrón. Le gusta tomar... Aquí tenemos que subir, me imagino. Suban. ¡Sube, Timmy! ¿Qué estás esperando? Ahí está. Me cago en todo. Suban. Suban, 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 suban. ¿Y aquí qué sé? Oh, tenemos que brincar, al parecer. Ostras, otra... Es que se hizo una cascada enorme. Vale, a ver. ¿Podemos brincar o podemos brincar? Uf. Tom. ¿Tú puedes? Tom. Timmy. Timmy. Tom. Oh, genial. Excelente. Aquí tenemos que ayudarnos. Ven. Ven, Timmy. Ya voy, ya voy, ya voy. Espérate. Timmy. No, hombre, Timmy. Pero, Timmy, hazlo. Me cago en todo, Timmy. Ahí está, Timmy. Excelente. Ahora, lánzame la cuerda. La cuerda, la cuerda. Ok. Rápido. Tenemos que hacer esto rápido, Timmy. Me cago en todo, Timmy. Ese es un poco inútil, Timmy. Ahí está. Timmy ya lanzó la cuerda. Subimos. Sube, Tom. Sube, Tom. Ahí está. Vale, ahora, otra vez tenemos que subir por aquí. No me gustan mucho estas subidas. Ahí está. Uno. Ostras, no, 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 no. A ver, vamos a ver. Uno y uno. A ver. Primero, Timmy. Sube, Timmy. Sube, Timmy, dije. Ahí está. Es que no puedo dejar... Dejar... Dejarlos... Que no se sigan presionando, porque si no, no me deja. Es complicadísimo, en serio. Oh. No sé ni cómo lo hice, en serio. Uf. Mis dedos están con artritis a millón. Me voy a comprar esa cosa que se llama X-Rate. ¿Qué es eso? Son conejos. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Creo que aquí lo dejaremos, chicos. Avanzamos un poquito cada vez. A ver. Son ovejas, son ovejas. Qué pedido. Se ven bien raras. Aquí está para ver el paisaje, me imagino. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Puedo sentarnos aquí? O sí, nos sentamos. Genial. Vemos los molinos y todo. Se ve genial. Vale, a ver. Aquí hay un pajarito. ¿Qué podemos hacer con él? Timmy. Timmy. ¿Qué estás haciendo? O bueno, lo liberamos. Está bien. No sé quién era. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver. Vamos a cambiar la cámara. Es un poco complejo todo esto. En serio, chicos. Ah, tiene que correr Timmy aquí, ¿no? Oh, Timmy es un ratón. Vale, Timmy. Eres un crack. Ah, pero no puede dejar de hacerlo si no... Oh, ¿y entonces cómo va a cruzar Timmy? ¿Qué tengo que hacer? Oh, tengo que traer una oveja, ¿no? Oh, sí, 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 sí. Soy un crack, ¿en serio? No sé cómo se me ocurrió, pero... Se me ocurrió. Me imagino que la tengo que poner aquí. Espérense. No, no se preocupen. La oveja está bien. ¿Cómo es que puedes...? Toma, está muy fuerte, ¿no? A ver. Vamos a correr. Toma, agárrala. Y métela ahí. A ver si... A ver si funciona. Creo que la metí al revés. Ah, no. Sí, 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 funciona. Excelente. Somos unos cracks. Ahí está el ovejillo. ¿Y ahora qué? Bueno, chicos. Creo que lo dejaremos aquí en... Donde están las ovejas. No más en nada. ¿Puedo entrar ahí a Timmy? A ver, Timmy. Por última vez. Ah, Timmy acaricia las ovejas. Timmy es un crack. Timmy ya deja las ovejas. No seas maldito, pero... Maldito enfermo. Timmy es un enfermo de ovejas también, al parecer. Pero bueno. Chicos, lo dejaremos aquí. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Digan adiós, Timmy y Tommy. Adiós.